Mi nombre es Enrique San Juan, soy el director de Community Internet aquí en Barcelona, en España, y os doy la bienvenida. Vamos a tener esta sesión intensiva sobre Google AdWords para principiantes. Aquí lo que se ve en pantalla son algunos de los webinars que ya están disponibles en vídeo. Algunos de estos ya están disponibles. Los podéis consultar directamente en este enlace que se enseña aquí. Y entramos directamente en lo que es el tema que nos ocupa hoy, que son el webinar de AdWords para principiantes. Podéis utilizar el hashtag que proponemos aquí, CIBCN, que es de Community Internet Barcelona, CIBCN, para poder ir tomando notas o incluso comentar en esta línea de chats lo que creáis que es interesante de cara a comentar cualquier cosa. Decidme, por favor, simplemente un check de que la pantalla se está viendo y estáis viendo en este momento el hashtag, el hashtag de CIBCN, por favor. Es simplemente para comprobar que todo esté bien antes de... Muchas gracias, Lucas, de nuevo. En general, muchas gracias a todos los asistentes de la sala. Y ya empezamos. Bien, ¿por qué estamos reunidos aquí esta tarde de aquí en España, esta mañana en Sudamérica? Pues porque hay un hecho que nos ocupa y que nos trae mucho la atención y es que el 67% de todas las sesiones de PC en el mundo, quien dice PC dice PC y Mac, es decir, ordenadores o computadores, se inician cada día en este planeta buscando con la pantalla principal de Google. Eso es un hecho prácticamente general en todos los países. De hecho, mi pantalla principal de inicio en mis sesiones de computador, de ordenador, es precisamente el buscador. Es decir, nos iniciamos buscando. El planeta busca. Y cuando buscamos obtenemos pantallas como estas en las cuales hay muchos resultados, mucha información en la cual decidir dónde hacemos el clic, pero fundamentalmente está compuesta de dos grandes segmentos. Uno que es el verde, el color verde que vemos aquí, que es el SEO, es donde nos posiciona el buscador cuando alguien hace alguna búsqueda relativa a alguna palabra que tenga que ver con nuestro contenido, es lo que se llama en términos genéricos el SEO, que viene de las siglas en inglés Search Engine Optimization, que es cómo tiene que estar tu contenido para estar bien listado naturalmente y no pagar nada a Google. Este es el posicionamiento natural, gratuito. Y luego está lo que señalizamos aquí en azul bajo las siglas SEM, que quiere decir Search Engine Marketing, que es una sigla que está muy de moda ahora, este SEM, que son todos los anuncios pagados que salen alrededor de la búsqueda natural de Google. Es en este sentido en el que nos vamos a centrar en ver de entender la mecánica que opera detrás de los anuncios pagados por Google. Cuando alguien se plantea la entrada en este mundo de los AdWords, de los anuncios pagados de Google, normalmente es porque ya tiene un web, tiene una web o tiene un blog. Por eso se plantea el tema de la publicidad, tanto en SEM como también en Social Ads, que son todos los anuncios que están en las plataformas sociales, aunque hoy nos centramos en el SEM de Google. Otro aspecto u otro caso es el del que tiene un web o un blog y también tiene un sitio de comercio electrónico donde se producen transacciones. A este entorno, a este escenario, le interesa mucho hacer publicidad en AdWords para fomentar la participación y las ventas directas de aquello que está en transacción. Un tercer escenario es el mismo de antes, más los que ya están metidos, los que están introducidos en las técnicas de marketing digital, marketing online a través de redes sociales. Muchas veces con eso no basta, así que hay que añadirle nuevamente la parte de publicidad pagada a través de buscadores. Lo he llamado el SEM, específicamente con Google AdWords. Seguramente nos encontramos muchos de los que estamos en la sala en alguna de estas tres escenarios y por eso estamos atendiendo a este webinar. Así que hoy vamos a ver lo esencial, lo básico, por eso es para principiantes, aunque veréis luego que tampoco es tan básico, para operar eficientemente con los AdWords. Lo primero, evidentemente, es abrir una cuenta. Para eso simplemente basta que invoquemos, que busquemos en el propio buscador la palabra Google AdWords para que nos enseñe la página de inicio de Google AdWords. En este caso, si tenemos alguna cuenta del entorno de Google, ya sea un Gmail, un YouTube, un blogger o cualquiera de los sistemas de Google, podremos asociar nuestra cuenta a la de AdWords para ir más rápido. Si no, simplemente le tendremos que dar de alta. Hemos de tener en cuenta que aquí las cosas que nos pide son bastante sencillas. Básicamente, quiénes somos, dónde vamos a estar geográficamente y eso luego no se podrá cambiar. Ese es un dato que hay que tener en cuenta cuando tú pones en marcha una cuenta de AdWords. Es que físicamente te va a localizar para siempre ya esa cuenta en un sitio geográfico determinado. Luego, la moneda en la cual vas a operar, que es simplemente para que Google sepa cómo le vas a pagar y el método de pago. Una vez hecho eso, te verifican la cuenta y ya puedes empezar a trabajar con la creación de anuncios, que es lo que veremos a continuación. Aquí vemos los 3, los 4 pasos fundamentales para generar una cuenta en AdWords. No lo he dicho antes, todo lo que estáis viendo en pantalla se enviará automáticamente una hora pasada la finalización de este webinar. Así que podéis relajaros en la parte de tomar notas. Podéis tomar notas, evidentemente, también. También, pero si yo corro, no os preocupéis porque esta información os llega en documento PDF para que la utilicéis todo lo que sea necesario. A partir de aquí, cuando ya tenemos la cuenta abierta, se inicia todo un mundo nuevo para nosotros, que es la parte interna, la estructura interna de las cuentas de AdWords que es necesario que comprendamos para poder operar con eficiencia dentro de este recurso. Lo primero, en este caso, es entender que dentro de la cuenta de AdWords hay una serie de grandes elementos conceptuales que tenemos que dominar. Uno de ellos son las campañas. Las campañas van asociadas con los anuncios. Ahora abordaremos todo esto en más detalle. Además, hay distintos tipos de búsqueda. Está la red de búsqueda, que es la que aparece normalmente al lado de los resultados de búsqueda de Google. Luego están todos los aparatos móviles que enseñan también resultados de búsqueda cuando la gente busca en móviles. Luego está toda la parte de display, que son esos anuncios gráficos que se enseñan no solo en los sitios de Google, sino en toda la red muy extendida de miles y miles de blogs y webs que enseñan anuncios gráficos ofrecidos por Google, entre ellas también YouTube en la parte lateral, no sobre los vídeos. Y también está el propio YouTube, que es la parte de publicidad que va sobre los vídeos y también alrededor en todas las partes del canal famoso de los vídeos de Google, que es YouTube. Además de esto, hay otro segmento muy importante que está dentro de la parte de AdWords, que son todo el mundo de las palabras clave, los elementos esenciales a través de los cuales se disparan las búsquedas y los anuncios. Y también algo muy nuevo, que hoy simplemente notaremos aquí como un elemento destacado, aunque no está dentro del temario, que es el retargeting, que es una nueva forma de hacer que los anuncios aparezcan en función de los intereses que el usuario ha estado visitando previamente. Como digo, hoy no trataremos el retargeting, pero forma parte de las funcionalidades generales del sistema de AdWords. Es decir, campañas de anuncios es un segmento. Donde se van a enseñar los anuncios son las redes de búsqueda y los disparadores, aquello que activa que un anuncio se muestre o no se muestre al lado de una búsqueda, son estos que vemos aquí. Seguimos en la estructura de la cuenta y vemos que también a nivel general, cuando abres la cuenta y tienes una cuenta, aquí están todos los datos fiscales de facturación, en el email, todo lo que hemos configurado para abrir la cuenta está a nivel de cuenta. Luego, a nivel de campaña, es donde nosotros segmentamos, definimos la ubicación, el idioma, las extensiones y los elementos generales de una campaña. Por ejemplo, para que tengamos una idea de qué puede ser una campaña, si estamos en el sector veterinario, por poner un ejemplo cualquiera, y vamos a empezar la campaña de vacunación de perros, pues la campaña en sí misma es la campaña de vacunación de perros, es la acción de marketing que vamos a llevar a cabo. Asociada a la campaña en la estructura de AdWords están los grupos de anuncios, es decir, la agrupación de los distintos anuncios por diferentes temáticas y palabras claves similares. En este sentido, siguiendo el ejemplo del veterinario, aquí estarían los grupos de anuncios que van a hablar sobre vacunas para perros, otro grupo de anuncios, vacunas para gatos, otro grupo de anuncios, alimentación para perros, son grupos temáticos que van a comprender una serie de anuncios. Y luego están los anuncios en sí mismos, los que van a hablar específicamente de la vacuna para el perrocaniche, la vacuna para el setter y también las palabras claves que están asociadas a estos anuncios para que se disparen, que son, por ejemplo, perro, vacuna, prevención, salud, etcétera, etcétera. Son las palabras claves. Como vemos, ya en este nivel, a pesar de que estemos hablando desde una base muy próxima, muy esencial, muy básica de los anuncios de AdWords y hay algo de conceptos que tenemos que dominar. La cuenta, que es la que tenemos, la campaña que vamos a poner en marcha, la campaña se compone de grupo de anuncios y cada grupo de anuncios de anuncios y palabras claves. Campañas. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice Google AdWords sobre las propias campañas. Pone que campaña es una campaña de marketing que define su orientación geográfica, presupuesto, configuración y más. Una campaña se compone de grupos de anuncios, anuncios y palabras clave, que es lo que hemos visto. Se pueden crear hasta 500 campañas por cada cuenta. O sea, que si tienes intención de crecer en este mundo de los AdWords, no hay problema porque puedes tener 500 campañas concurrente operando directamente en una cuenta. Si al final te acabas esta cuenta, puedes abrir otra y tendrás 500 campañas más listas para operar. Los grupos de anuncios son el conjunto de anuncios relacionados con un tema que comparten, además, una lista de palabras clave. Con AdWords puedes crear hasta 20.000 grupos de anuncios por campaña. Es decir, es bastante la potencia que tiene. Si multiplicáis 20.000 por los otros 500 campañas que puedes tener hábiles, verás que el escenario, el universo en realidad, el universo que se te abre es bastante grande. Luego están los anuncios. Los anuncios son la publicidad que se muestra en las páginas de resultados de la búsqueda al lado y por encima de los resultados de búsqueda y en sitios web. Con AdWords se pueden crear anuncios de texto, que son los que la gente ve simplemente como un texto con un enlace, imágenes, que son anuncios gráficos, vídeos y también anuncios específicos para móviles. En este conjunto de posibilidades nos movemos con AdWords. Como vemos, es prácticamente todo lo que vemos en internet en distintas páginas es lo que está contemplado en la parte de AdWords. A nivel de estructura más desarrollada, no solo tendremos seguramente una campaña, sino que podremos tener, como hemos visto, hasta 500, pero en un uso normal seguramente tendremos una, dos o tres campañas concurrentes según las acciones comerciales que deseemos llevar a cabo. Eso puede ser la presentación de un curso, la venta de un producto, la presentación de un servicio, etcétera. Cada campaña puede ser objeto de ese destino. Dentro de cada campaña hay diferentes grupos de anuncios y dentro de cada grupo de anuncios hay anuncios que están ligados a palabras clave. Como vemos, aunque sea un poco recurrente esta explicación que hemos dado, yo creo que es necesaria porque cuando entramos en este mundo hay que tener muy claro el nivel en el cual estamos operando para cuando pasemos, como haremos ahora, a la confección de los anuncios. Porque si no tenemos claro los conceptos de campaña, de grupo de anuncios, de anuncios, de palabras clave, luego al final se nos va a armar un lío que más vale tener esto bien arreglado desde el inicio. Vale. ¿Cómo creamos los anuncios? Pues vamos a ver 3 pasos fundamentales para crear anuncios que van a hacer que en poco tiempo podamos tener nuestros anuncios bien visibles a través de la parte de búsqueda de Google. Primero que nada, cuando ya tenemos una cuenta de Google AdWords abierta, lo primero que nos vamos a encontrar es con un detalle. Aquí tenemos un detalle de la pantalla que nos dice campañas, grupos de anuncios y nueva campaña. Si le damos clic a nueva campaña, el sistema nos presenta una selección de, en realidad nos pregunta, ¿a dónde quieres que se enseñen tus anuncios? Y entonces nos pone 3 opciones. Redes de búsqueda y display, solo para la red de búsqueda o solo para la red de display. Aquí, fijaos que la red de búsqueda, nuevamente hace referencia simplemente al buscador, cuando la gente busca en Google, que le aparezca al lado de los resultados. Display es un término técnico que se utiliza en publicidad, específicamente también en publicidad online, en la que habla de enseñar anuncios gráficos, como por ejemplo los antiguamente llamados banners, hoy también se le llaman banners, pero normalmente ahora ya se le llama display. Entonces, display es banner, búsqueda es texto en resultados. Entonces, aquí nos pregunta, ¿lo quieres para gráfico y display o para gráfico y búsqueda? Solo para búsqueda, solo para display. Como estamos en una versión básica de la enseñanza de los AdWords, le vamos a decir por defecto que lo haga en la red de búsqueda y display. Cuando en el futuro hagamos un webinar de optimización avanzada con técnicas profesionales, veremos que en esta selección van a haber variaciones. Pero hoy por hoy, si hacemos redes de búsqueda y display, ya está bien. Fijaos que además la propia máquina nos dice la mejor oportunidad para llegar a la mayor cantidad posible de clientes. Cuando nos pregunta esto, tenemos que tener claro las distintas opciones que nos está planteando. Así, por ejemplo, la red de búsqueda, como hemos dicho, es la que se enseña a nivel de texto en cualquier resultado de la gama Google. La red de móviles nos enseñará anuncios específicamente orientados al dispositivo móvil, al teléfono móvil, no a la tableta. La tableta es considerada como un PC desde el punto de vista de Google AdWords. En ese sentido, solo nos lo enseñaría a nivel de móviles. Eso depende de cada negocio. Puede necesitar solo enseñarse aquí, solo enseñarse allá, etcétera. Luego está la red de display, que aquí enseñaría un anuncio gráfico compuesto de una imagen o de una imagen en movimiento o de cualquier secuencia de imágenes que estén aquí encapsuladas. Esto igualmente se enseñaría en todos los partners y socios de Google a través de la red de AdSense. Una vez hemos determinado a qué red de búsqueda vamos a ir, que aquí hemos escogido en términos genéricos redes de búsqueda y display, tal como se señala en esta captura de pantalla, lo siguiente es nombrar la campaña. Aquí tenemos que nombrar cómo se va a llamar esta campaña. Aquí la sugerencia es, hacedlo de tal manera que cuando existan 3, 2, 7, 10 campañas que hayáis configurado en el AdWords, sea fácil de entender de qué va. En ese sentido, por ejemplo, aquí yo lo he puesto haciendo un ejemplo de un futuro seminario sobre cómo hacer webinars profesionales que daré en septiembre de este año, pues aquí yo pongo, por ejemplo, seminario webinar. Y, además, la opción estándar, el tipo de campaña la dejamos en estándar, perdón, porque es la forma también más fácil de poner en marcha una campaña, ya que todas las funciones serían para un segmento avanzado, estándar ya nos está bien, nos funcionará estupendamente. El siguiente nivel de selección que tenemos que hacer para crear una campaña es decirle dónde va a estar disponible esa campaña. Si estás en un país y tú tienes un público cercano, lo lógico es que simplemente escojas ese país. Pero también quizá no te interesa todo el país, quizá te interesan algunas ciudades del país o zonas específicas o comunidades o regiones. En ese sentido, lo puedes delimitar, como hemos hecho aquí abajo, simplemente poniendo Barcelona, Cataluña, España. Y, además, nos pone el público objetivo al cual ocasionalmente podríamos llegar, que en este caso son 4.840.000 personas, según la estimación que hace Google. Pero también quizá me interese que mi anuncio se vea en Santiago de Chile, en Sudamérica. En este caso, he escogido la región metropolitana de Santiago de Chile, que es el equivalente a toda la región, no solo la ciudad. Aquí me marca que el público potencial son 3.390.000. Con eso, ya me basta para escoger eficientemente el lugar donde se van a enseñar los anuncios. Porque si mi negocio es muy local o muy próximo, no me interesará perder dinero con clics cuando la gente haga clic en mi anuncio en sitios donde no voy a poder dar servicio. Así que aquí podemos afinar muy bien el entorno geográfico, las ubicaciones donde se va a enseñar. Y Google sabe dónde se está produciendo la consulta para saber también si enseñar o no enseñar ese anuncio allá donde se le pide. El siguiente parámetro que tenemos que ver es el de los idiomas, ya que aquí nos pregunta qué idiomas son los que hablan nuestro público objetivo para destinar los anuncios también. Aquí no solo hablamos del idioma en el que está escrito el anuncio, que es una pieza fundamental, sino también el idioma en el cual nuestro público objetivo pueda tener configurado su dispositivo en el caso de que sean teléfonos móviles. ¿En qué idioma tiene puesto el sistema operativo? Eso es algo que Google también determina a la hora de enseñar el anuncio. Tened en cuenta que, por ejemplo, aquí en España vivimos en zonas multilingües, como por ejemplo Barcelona mismo, que tiene como idiomas el catalán, el castellano, el español, pero también tiene una gran masa de turistas ingleses, franceses, alemanes, rusos, una población muy grande de chinos, también de árabes, de, en fin, hay distintos idiomas confluyendo en el mismo territorio con capacidad de entender el anuncio, con capacidad de hacerle clic a ese anuncio y optar por nuestros servicios. Es decir, que no es solo lo evidente de en qué idiomas, en qué país estoy y qué idiomas se habla, sino que en la zona geográfica que he escogido, qué idiomas son los predominantes. A partir de aquí, entramos en la fase de la oferta y el presupuesto. Y es decir, aquí Google AdWords te propone una serie de formas a través de las cuales gestionará la eficiencia de los anuncios. La primera es para un nivel avanzado en la que tú estableces las ofertas de forma manual. Eso es cuando ya tienes un poco de experiencia, sabes cómo va y puedes determinar estos aspectos, aspectos con profundidad. La segunda es la que AdWords es la que estima, según tu presupuesto, de qué manera va a enseñar tus anuncios para que tengan la mejor, la más óptima posibilidad de hacer clics con tu público objetivo. En ese sentido, también el presupuesto se puede indicar aquí que es cuánto estás dispuesto a gastar por día. Tened en cuenta que las campañas tienen una vigencia, una vida en un periodo determinado, que pueden ser de días, pueden ser de semanas, pueden ser de mes entero. En ese sentido, aquí tú tienes que pensar cuánto dinero te quieres gastar en esta campaña y aquí se lo tienes que declarar por día. Es decir, si estás pensando en un mes, tendrías que multiplicar este coste aproximadamente por 30. Así tendrías un presupuesto diario de 10. En este caso, la unidad monetaria son euros. Nos saldría un presupuesto mensual de 300 euros, aproximadamente, para esta campaña de AdWords. El siguiente punto de desarrollo de anuncios es el grupo de anuncios. Si os fijáis en este esquema que teníamos, hemos opacado o puesto en gris lo que no está activo y en este ya hemos pasado al grupo de anuncios. Aquí vamos a encarar esta agrupación de anuncios por temáticas y palabras claves. Cuando estamos a nivel de grupo de anuncio, tenemos que empezar por nombrar el anuncio. En ese sentido, tenemos aquí que ponerle un nombre al grupo de anuncio, tened en cuenta que estamos dentro de una campaña y aquí estamos generando el primer grupo de anuncios. En este sentido, si nombramos el grupo de anuncio igual que el nombre de la campaña, la campaña la habíamos llamado Seminario Webinar, nos vamos a confundir luego porque no vamos a saber qué estamos viendo, si estamos viendo la campaña, si estamos viendo el grupo de anuncios o qué estamos viendo. En ese sentido, yo os sugiero nombrar de forma ordenada cada segmento de los anuncios, como por ejemplo aquí yo le he puesto GA como grupo de anuncios del Seminario Webinars Premium. Ya tiene un nombre distinto, empieza por GA, todo lo que empiece por GA, yo ya sé que son grupos de anuncios, todo lo que empiece por otras nomenclaturas que os podáis inventar vosotros, os serán de mucha utilidad también a la hora de simplemente ver cuando esto es un listado e interesa determinarlo, ahorras tiempo. Luego viene la parte de componer el primer anuncio. Hemos nombrado el grupo de anuncios, pero un grupo de anuncios tiene que contener como mínimo un anuncio. No se puede crear un grupo de anuncios con cero anuncios. Así que la acción de crear el grupo de anuncios junto con el primer anuncio es toda una vez. Aquí, cuando pone cree un anuncio, pues tenemos que rellenar las 5 partes de que consta un anuncio. El primero es el título, que tienen poquitos caracteres. Luego la línea descriptiva número 1, la línea descriptiva número 2, la URL visible, es decir, la página web visible que verán las personas cuando vean el anuncio y la página web de destino, la URL de destino. ¿Qué será? ¿Dónde se va a ir el clic cuando la gente haga clic en ese anuncio? ¿Dónde van a ir a parar? En ese sentido, es importante saber que tanto la web visible como la web de destino han de tener la misma raíz. De tal manera que Google AdWords entienda que lo que estás haciendo es coherente, recto y que lo que quieres es trabajar y no engañar a la máquina. Por ejemplo, ¿qué cosas no serían aceptadas por Google AdWords? Sería que pusieras una URL visible de un tipo y pusieras una URL destino que es completamente diferente. No va a pasar. Tened en cuenta que cuando acabáis de crear los anuncios, hay un periodo de revisión automático que genera Google AdWords en el cual se aprueban o se deniegan la publicación de los anuncios. O sea, que no es automático todo lo que hacéis aquí que vaya a salir publicado. Pasa por un periodo de verificación. Inmediatamente al lado, cuando estáis haciendo y creando y redactando los textos, los copies que se llaman en términos técnicos de los anuncios, se enseña cómo va quedando. Es una acción que se ve en línea, así que es muy fácil ver cómo te está quedando tu anuncio. Realmente está al lado, una cosa con otra están al lado y vas viendo cómo están quedando los anuncios. Fijaos cómo Google aquí nos enseña dos versiones del mismo anuncio. Uno que es un anuncio lateral, que es el que normalmente se ve en la parte derecha del buscador. Y otro que es el anuncio superior, que es cuando estás localizado perfectamente en la parte premium o en otras localizaciones donde se puede ver en forma horizontal. Aquí vemos que un aspecto interesante es que en la parte horizontal no hay una separación, no hay un punto automático entre las dos frases. Así que en el caso del ejemplo que tenemos aquí, aprende a crear webinars, pues haz cursos, demostraciones y vende. Y si os fijáis, aquí empieza la segunda frase, seminario, taller intensivo en Barcelona. En vez de ahí es Barcelona. Hay que pensar eso también cómo se verá en la parte seguida, no solo cuando son cajetines pequeños que ahí se ven bien las líneas. Eso es importante a la hora de generar anuncios. Seguimos en grupos de anuncios porque lo siguiente que tenemos que hacer cuando generamos un anuncio es determinar las palabras claves. Y hemos de tener en cuenta, si bien lo hemos puesto antes en el esquema, ese esquema luego lo tendréis que revisar para que todo esto que estamos diciendo coja sentido. A nivel de esquema, las palabras clave, el conjunto de palabras claves está asociado al grupo de anuncios, no a un anuncio en particular. Entonces, tú puedes tener un grupo de anuncio compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 anuncios y todos beberán o serán activados por el mismo conjunto de palabras claves que tú definas en este momento. Así las cosas. Pues aquí vemos que la utilidad que te suministra, la herramienta que te suministra Google AdWords para generar las palabras claves, está compuesta de 2 grandes cajas. Una donde tú puedes introducir una palabra clave línea por línea. Aquí yo he introducido 4, seminario, taller, webinar, formación. Y a medida que estás añadiendo las palabras claves en la parte derecha, la propia máquina de Google AdWords te va sugiriendo nuevas categorías de palabras claves y nuevas palabras claves en sí misma. De tal manera que tú puedas simplemente, clicando en añadir, pasarla a la lista final de palabras claves que vas a tener. Tened en cuenta que aquí una de las sugerencias que hace aquí en la parte de consejos directamente Google AdWords es que seáis específicos, que evitéis utilizar palabras claves con un solo término. Aquí pone, elija las frases que los clientes utilizarían para buscar sus productos y servicios. Y aquí tenéis que hacer ese pensamiento de qué buscaría mi cliente en Google para que mi contenido le saliera como respuesta. En este caso, para que mi anuncio se enseñara frente a otros. Porque hay un factor que todavía no hemos dicho y es que no estamos solos en este mundo. No estamos solos utilizando Google AdWords. Siempre hay gente, empresas, iniciativas comerciales o empresariales que también están apostando por los mismos segmentos de mercado que nosotros. Así que va a haber competencia. Así que nos interesa ser lo más relevantes posibles a la hora de ser listados. A nivel de consejo, aquí, si os fijáis en la parte de consejo, ese es comience entre 10 y 20 palabras claves. Pero cuando hablo con la gente de AdWords, ellos siempre me dicen, mira, no hagas menos de 10 palabras clave, que son las que tendríamos ahí en esta parte de aquí, y tampoco no pongas más de 30 palabras clave. Aquí pone entre 10 y 20 los consejos generales, pero ellos hablan de no más de 30. Eso tiene un sentido y es que a partir de la segmentación que deberíamos llevar por grupos de anuncios, fijaos ya que la nomenclatura se empieza a complicar en la parte de explicación. Es decir, si tenemos la posibilidad de generar muchos grupos de anuncios, ¿por qué deberíamos tener solo un grupo de anuncios con, por ejemplo, 100, 200 o 300 palabras clave? Eso es un cañón demasiado grande, un espectro demasiado amplio para poder acertar con mira telescópica y precisión de tirador de élite a los grupos de público objetivo a los cuales nos estamos dirigiendo. Es decir, tenemos que intentar generar grupos de anuncios por separado si en realidad estamos ampliando mucho, mucho el foco. Una de las recomendaciones generales que se hacen en este sentido es que si tu grupo de anuncios contempla más de 30 palabras clave, entonces ya te está saliendo de foco y deberías plantearte el generar un nuevo grupo de anuncios que cumpla la función de atacar esa categoría. Por ejemplo, si estamos hablando del grupo de los veterinarios, no sería lógico que diseñáramos un grupo de anuncios con un anuncio o varios anuncios que respondieran a gato, perro, pájaro, reptil, mascota, un montón de palabras clave porque es demasiado amplio. Lo que deberíamos hacer es desarrollar un grupo de anuncios para perros, un grupo de anuncios para gatos, un grupo de anuncios para pájaros y otro para reptiles. De tal manera que en cada uno de los grupos de anuncios pudiéramos tener entre 10 y 30 como máximo palabras claves específicas sobre cada uno de los temas. Si actualmente tenemos campañas con Google AdWords funcionando que tengan más de 30 palabras es un signo inequívoco de que tenemos que revisarla porque no está siendo efectiva seguro o, vamos a ponerlo en positivo, puede ser todavía muchísimo más efectiva del rendimiento que te pueda estar dando. Aquí se trata de segmentar, de poner pequeñas parcelas muy enfocadas a la hora de contemplar luego los anuncios. El tercer punto a la hora de generar anuncios se basa en los propios anuncios y también la optimización de las palabras clave. En ese sentido, hemos visto que cuando se crea un grupo de anuncios, como mínimo creas el primer anuncio. Cuando ya le das al OK en el nivel de grupo de anuncios, al anuncio que has creado, te aterriza en esta página, que es la de los anuncios. Y aquí ya ves que tenemos el primer anuncio ya puesto. Este topo verde, este circulito verde de la parte izquierda al lado de Aprende a Crear Webinars nos indica que además es un anuncio que ya es apto según el primer control de Google AdWords, si no, no nos lo pondría así. Y que está listo para ser enseñado. Bien, con esto quizá ya habríamos acabado la tarea de crear un anuncio. De hecho, hemos hecho toda la secuencia. Hemos generado una campaña, hemos generado un grupo de anuncios que contiene un anuncio que es este que vemos aquí, Aprende a Crear Webinars. Y además este anuncio le hemos añadido en la parte de campaña un coste de lo que nos queremos gastar por día. Así que este anuncio se va a empezar a enseñar ya. Una de las cosas buenas que tiene Google AdWords es que es inmediato. Así que te aprueban el anuncio y eso más o menos puede tardar unos minutos, media hora, una hora máximo. Ese anuncio ya se empieza a enseñar, así que ya empieza a consumir presupuesto y eso que le vas a tener que pagar a Google de la forma en que tú hayas estipulado cuando creaste la cuenta, por tarjeta de crédito, transferencia bancaria, etcétera, etcétera. Pero aquí no acaba la cosa ya que no se trata solo de crear un anuncio. Cuando ya tienes un anuncio creado, lo que deberías hacer sería crear más variaciones de este anuncio. Es decir, le das a la tecla de nuevo anuncio cuando estamos en la pestaña de anuncios, le das a la tecla verde de nuevo anuncio y te abrirá una página como esta, en la cual tú podrás generar otro anuncio. Y si te fijas, la plantilla es la misma que hemos visto cuando generábamos el primero. Y aquí hemos cambiado nosotros el anuncio que teníamos. Al título le hemos puesto seminario webinars. Antes habíamos tenido uno que ponía aprende a crear webinars. Hemos cambiado la segunda línea. Ponemos la fecha, 17 y 19 de septiembre en Barcelona. Todo esto es real, el anuncio este. La línea descriptiva 2, descubre la técnica para triunfar, las URLs. Y aquí nuevamente nos enseña cómo quedará esta segunda variación del anuncio. Aquí la idea es, como digo, no quedarte con un anuncio, sino hacer como mínimo 4 variaciones. Una vez hemos acabado, por ejemplo, la variación precedente, nos enseñaría ya la página refrescada con 2 anuncios en funcionamiento. El que se llama seminario webinars y el que se llama aprende a crear webinars. 2 diferentes. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no nos quedamos simplemente con un anuncio? Bueno, porque todos somos diferentes. Cada uno de nosotros aspiramos a diferentes cosas, tenemos distintos gustos, nos movemos por motivaciones y cosas diferentes. Entonces, nunca se sabe qué redactado será el que funcionará mejor, qué información será la que despertará más el interés de nuestro público objetivo, dónde se harán más clics. Así que, si solo nos jugamos todo esto a una carta, es muy, muy duro. O sea, no es conveniente hacer esto. Por eso, es mejor hacer como mínimo, como mínimo, 4 variaciones de un mismo grupo de anuncios para que luego podamos ver el rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento es qué marcha mejor. Es decir, ¿cuáles funcionan mejor? ¿Cuáles tienen más clics? ¿Cuántas veces las personas han hecho más clics en ese anuncio? ¿Y cuántos, por ejemplo, tienen lo que se llama en términos técnicos en anuncios y en SEM, un CTR mayor? Un CTR son las siglas de click-through rate, que es decir, las veces que se ha enseñado ese anuncio en los resultados y las veces que la gente ha hecho clic. Entonces, los clics en sí mismos son un valor a tener en cuenta y el CTR es otro valor que nos puede indicar el éxito de una campaña, el éxito de un anuncio en función de los otros y el éxito también de las palabras claves dentro de los anuncios. Una vez tenemos un poquito de rendimiento de estos anuncios, es decir, que ya hemos creado los 4 anuncios, los 5 anuncios por un grupo de anuncios, etcétera, lo que tenemos que hacer es ir revisando de forma periódica. ¿Qué es periódico? Pues periódico es todo lo frecuente que tú puedas, una vez a la semana, una vez cada 3 días, depende la intensidad de la campaña exigirá mayor o menor atención constante de esa campaña y también el presupuesto que te estés jugando, etcétera. Y aquí la técnica es estudiar los que están yendo bien, estudiar los que están yendo mal en clicks y en CTR, y descartar los que no funcionan. Es decir, eliminarlos, quitarlos del grupo de anuncio, aquellos que estén por la cola renqueando, yendo muy lento a nivel de rendimiento. Aquí la idea es borrar los anuncios que están yendo mal, dejar los que están yendo bien e introducir inmediatamente nuevas variaciones. Así que te vas borrando, introduces nuevos para ver si estos nuevos que tú has puesto en tu ecosistema, pues triunfan en esta especie de lucha darwiniana de los anuncios por atesorar clicks. Aquí, por ejemplo, tenemos una campaña real pasada sobre el seminario de redes sociales que se hizo en Barcelona el mes pasado, 18 y 19 de junio. Aquí hay una muestra de 4. En realidad, este grupo de anuncios estaba compuesto de 8 variaciones de anuncios. Aquí, por ejemplo, enseño los 4 en los que por una parte están las variaciones. Aquí veis seminario de redes sociales, 3 días de redes sociales, trabajar en redes sociales, redes sociales de Barcelona. Hay que ir buscando un poco cuáles funcionan mejor. Y luego aquí vemos los parámetros, los valores, en los cuales nos fijaríamos para determinar cuáles están yendo bien. Aquí, si os fijáis, esta lista está ordenada, está señalado en gris más oscuro. La columna de los clics, de tal manera que nos enseñan los que han tenido mayor clics en el periodo de tiempo en el que se realizó esta consulta. Aquí, pues, vemos 49 clics, 42 clics. Estos 2 están funcionando muy bien. 22 clics ya es la mitad. Y el de 16 clics ya la cosa, este es candidato a la guillotina. Y que pase otro con un redactado mejor, más chisposo, más relevante, más específico. También vemos las impresiones que ha tenido cada anuncio y también el click-through rate. Y ahora resulta, pues, que a nivel de click-through rate, el que ha tenido menos impresiones, en realidad no era tan malo porque tiene un CTR tampoco tan bajo. Está en el segundo segmento, 0,69, 0,70. Y ese es un nivel de eficiencia del CTR que tendréis que ir valorando vosotros mismos según vuestra experiencia, vuestro negocio, si la cosa va bien o no va bien. Pero con estos 3 pasos ya tendríamos los anuncios funcionando. Y con esta visión podemos valorar si la cosa funciona. ¿Qué? ¿Es fácil o difícil? Podéis contestar directamente en el chat con una F, poniendo una F o una D. Y así yo lo veré en la pantallita de chat. Aquí es fácil, fácil, fácil. Bien. Bien, genial que sea fácil porque de eso se trata, de que sea fácil poner en marcha, fácil de entender, porque estamos en un nivel de principiantes. Tened en cuenta que todo esto se complica, vamos a llamarlo por 10, cuando la cosa se vuelve profesional. Así que si esto nos parece fácil, es lo mejor para empezar. Pero todavía hay una parte más fácil, más directa, que puede ser interesante para un cierto tipo de negocios para en muy pocos pasos tener los anuncios funcionando y sin la nomenclatura y sin los conceptos que hemos dicho antes. Se trata de AdWords Express. Si bien Google AdWords es para todos, Google ha sacado una versión todavía más rápida y sencilla que se llama AdWords Express, a través de la cual lo que intentan es que los pequeños negocios particulares, los que tienen una tienda o negocios localizados puedan hacer fácilmente sus anuncios. Es una opción que no está disponible todavía en todos los países, solo está disponible en esta lista de países que enseñamos. Si tu país todavía no está aquí, ánimo, no pasa nada, ya llegará porque se va desplegando poco a poco, pero que al menos lo enseñamos aquí para que sepáis de qué va. Lo primero que es interesante saber es que Google AdWords Express está ligado a la presencia de tu empresa en Google Maps, en Google Places, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esto ya es la primera página de Google AdWords Express en la que si yo quisiera hacer un anuncio para mis cosas, no me dejaría hacerlo de la página de Enrique San Juan porque no la tengo declarada todavía en Google Places, pero sí me dejaría hacerla de Community Internet porque sí la tengo declarada en Google Places. Así que aquí la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿mi negocio está declarado en Google Places? ¿Lo tengo con dirección, teléfono, descripción, palabras claves? ¿Está todo bien configurado en Google Places? Si queréis, podéis responder con una N o con una S en el caso de que lo tengáis. No, no lo tengo. Sí, sí lo tengo. Porque si las respuestas son muchas N, es una clara llamada a la atención porque esto además está engarzado en todo lo que es la estrategia de Google Plus, de la cual hoy no hablamos, pero tenemos otro webinar sobre eso, en el que es vital que esto esté puesto. Si todavía no está en tu país, no desesperes. Como veo aquí alguien que dice que todavía no ha llegado a Chile. Gracias, Lucas, por tu feedback. Pues, no desesperes porque ya llegará. Entonces, son sistemas que se van desarrollando poco a poco. Aquí, si lo tienes en Places, por ejemplo, aquí tienes Google Places, es como está dada de alta la empresa Community Internet. Así que es el paso primero para actualizar el AdWords. Una vez hecho eso, te pasa por estos 5 pasos que ves en el menú de la izquierda, seleccionar el público. Aquí la diferencia fundamental con Google AdWords normal es que el Express no te deja seleccionar por palabras clave. Aquí, si te has hecho tu lista de palabras claves, genial, enhorabuena, te felicito, pero no te va a servir aquí. Aquí lo que ocurre con Google AdWords Express es que trabaja por categorías. Y si tú, por ejemplo, quieres poner, como en mi caso, redes sociales, pues, todavía no tiene la categoría. Así que no puedo poner yo por redes sociales. Si le pongo internet, me salen unas cuantas categorías que sí están relacionadas. Internet tampoco está como tal. Así que me sugiere otras categorías sobre las cuales él ya sabe qué palabras claves funcionan. Aquí, en teoría, se trata de hacerlo fácil para personas que tienen poco nivel de conocimiento en estos temas de segmentación, internet, Google, etcétera. Así que te da la categoría genérica. Yo, al final, le puse agencia de posicionamiento SEM, que más o menos, bueno, no iba mal. Y el siguiente paso es crear el anuncio. Para esto, lo que hace Google AdWords Express es que te genera todas las versiones. Te genera tanto la versión para buscadores, como vemos aquí, es decir, la de search. Te genera la versión de móviles. Te genera la versión de places, o sea, directamente la que va a aparecer en los mapas de places. Cuando alguien busque algo geolocalizado contigo, pues, le aparecerá el anuncio directamente en la página de resultados de places. Y también la parte de display, que también se enseñará juntamente con el resto de conjunto de anuncios. Con lo cual, si os fijáis, toda la parte de selección te la pasa muy fácil y también la parte de presupuesto, que sería el tercer punto, establecer el presupuesto. Aquí tú no tienes que tener ninguna experiencia previa de haber hecho nada para saber cuánto te puedes gastar y cuál sería el óptimo, sino que la propia máquina, en función de la categoría de la empresa declarada en places, ten en cuenta que cuando decimos de la empresa declarada en places, estamos diciendo que Google tiene la capacidad de ver, entender y saber de qué va tu empresa, de ver tu contenido a nivel de web. Y entonces, en teoría, te optimizaría muy mucho la sugerencia a nivel de promedio y presupuesto diario que deberías o podrías gastar en esta acción. En ese sentido, para esta empresa que yo he declarado que es Comité Internet, bajo la categoría, no sé qué, del SEM, empresa de SEM o algo así, él me propone 3 tipos de presupuesto que me podría gastar. O 2,14 euros al día, con lo cual me dice tu presupuesto mensual máximo sería de 65 euros y los clics estimados al mes, entre 45 y 75, bueno, o de 8,31 euros. Aquí los clics estaríamos en 170 y 252 euros de gasto. O casi 15 euros al día, que tendría entre 300 y 500 clics al mes y aproximadamente un nivel de gasto de 440 euros. Bueno, no está mal, o sea, no está mal porque si yo soy un taller de mecánica y no me entero mucho de esto de temas de internet, aquí ya tengo una guía de qué puedo esperar. Y si bien 40, 75, el rango inferior puede no parecer mucho y 170, 285 tampoco, hay que ver el tipo de negocio. Porque a lo mejor solo con que me caigan 10 clientes nuevos al mes, yo ya firmo, o quizá tú, o imagínate con cuántos nuevos clientes podrías dar servicios solo que te cayeran nuevos en un mes. A lo mejor no son muchos, son 5, son 7, son 10, depende del negocio que lleves. Así que, bueno, hay que ajustarlo esto a lo que es la dimensión de la propia iniciativa y campaña que se esté poniendo en marcha. No os dejéis obnubilar por los números grandes. Que, oh, si no son 500 o más, no me interesa. Depende, depende. Hablemos. A nivel de consultor, todo es depende. Entonces, sería interesante estudiarlo. Bien, tras esto, solo falta finalizar los pasos. Así que, aquí nos da una serie de resúmenes. En este caso, pues, yo le he seleccionado el de 256, que es el rango medio que nos ponía. Así que nos dice, somos flexibles, te dejamos probar la cuenta durante unos días o meses para ver qué rendimiento te ofrece. Además, te lo dejan un poquito gratis. Está bien. Solo te cobraremos cuando alguien haga clic en tu anuncio y, en ningún caso, superaremos el importe mensual máximo de que tú has fijado. Genial. Yo creo que para un muy buen rango de negocios pequeños y medianos y gente que todavía no quiere la complicación que hemos pasado antes de la estructura de campaña, grupo de anuncios, en anuncios, en anuncios y las palabras clave y todo ese tipo de cosas, pues, con esto no ves nada de aquello y es una forma fácil de empezar a hacer anuncios y a generar negocio. Bueno, pues, aquí tenemos la parte de Google AdWords con el añadido de Google AdWords Express, que es algo así como un bonus que hemos puesto en este mismo webinar. ¡Gracias!